La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Avanzando Industria y Comercio en Acción sigue en el aire. Bueno, el mes de mayo ha sido un mes dedicado a la radio, a una serie de eventos relacionados con la radio. Tuvimos también el Día de las Madres y avanzamos a junio. Es el famoso mes de la industria lechera y hablamos de que hay convenciones muy importantes mientras nos preparamos para el 30 de agosto, que es la gran fecha del cuarto aniversario de Industria y Comercio en Acción, con un conversatorio en el centro de convenciones que definitivamente será de primer orden como han sido los anteriores. Y mientras avanzamos a agosto 30, pues tenemos con nosotros que en este fin de semana de transición los industriales tienen su convención. Presidente, vamos a hablar con un mercadeólogo, con una persona que ha tenido posiciones administrativas importantes. Fue el presidente de la industria lechera Indulac. Es un mercadeólogo, como le dije, está en proceso de dar a conocer próximamente algo que facilitará la vida a cada puertorriqueño. Tiene su empresa, Decipher Eureka LLC, ese es el nombre corporativo, pero lo más importante es Larry Lugo con nosotros. Sí, tú sabes que Larry siempre con nosotros es un privilegio estar con él. Oye Larry, la verdadera razón de entrevistar a usted es que queremos ver qué visión tú tienes de este mercado de Puerto Rico que dentro de pocos meses debe llegar la ayuda de los fondos federales para la reconstrucción del país y en cómo tú ves esa situación al mercado. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Independientemente de los comentarios adversos que hay por razones ideológicas en el desarrollo económico, Puerto Rico, a la hora presente, está reaccionando favorablemente para un desarrollo económico. Hay mucha más actividad. ¿Qué tú crees que va a pasar dentro del mercado cuando llegue ese diluvio de dólares americanos que vienen para Puerto Rico? Y entonces si hoy se está siendo difícil conseguir la empleumanía pese a que el grito, el grito que hay en el cielo es que hay desempleo, pero que cuando el empresario quiere buscar empleados no aparece. Tú como estratega en mercadeo, ¿qué tú crees que vamos a encontrarnos nosotros cuando haya tanto trabajo que realizar y poca gente para hacerlo? Bueno, esta es la ley de oferta y demanda. Ante la escasez de empleumanía vas a tener que hacer una mejor oferta para atraer el talento. Ese es lo inevitable, ¿verdad? Que yo lo veo positivo. Es muy positivo que van a entrar estos dineros de los fondos CDBG, los CDBG, que creo que hay 1.5 billones que deben entrar durante este año y como 8 billones más en los próximos años. Y se debe sentir un impacto en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque las métricas a lo que te hablas en promedio, ¿verdad? Y el impacto no va a ser equitativo para todo el mundo, pero es dinero que entra al país que debe de redundar en beneficio. Pero, ¿tú crees que ese dinero no va a llegar de un golpe? Yo estimo que debe ser una inversión a 10 años, ¿no? No sé si va a ser... Mi impresión es que los próximos 2, 3 años, donde yo creo que vamos a ver mucho de eso. Pero no te puedo hablar en propiedad, ¿verdad? De cómo está el plan de desembolso, pero se ve que hay mucho dinero para la reconstrucción de viviendas, para ayudar a los negocios. Es una oportunidad, a raíz de la desgracia del huracán María, que debemos aprovechar. La preocupación que tengo es que luego que lleguen esos fondos, como han llegado fondos en otras ocasiones, pues se agote la fuente y no ha servido para arrancar la economía. Sí, precisamente, Larry, nosotros el 30 de agosto próximo, tenemos un panel de 4 a 5 de la tarde, compuesto por el licenciado Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad en el Financiamiento de la Vivienda, el ingeniero Manuel Aboi, secretario de Desarrollo Económico, y al licenciado Fernando Gil, secretario de la Vivienda. Este triunvirato, que a través de conversaciones previas que hemos tenido con ellos aquí en el programa Industria y Comercio y en reuniones de la Fundación Jesús San Nacer, hemos alertado a la peligrosidad de que esos fondos lleguen y no revitalicen de verdad la economía de Puerto Rico, podrá resolver unos problemas de infraestructura, pero no va a dejar una huella económica que nos permita rescatar las décadas pérdidas. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué debemos hacer los empresarios puertorriqueños para que esa ayuda económica pueda tener una masiva participación de la industria y el comercio local? Bueno, yo sí entiendo que hay una parte de ese dinero, no sé, creo que hay 100 o 200 millones, no recuerdo el número, pero que va el directo para negocio. Inclusive está el proceso de decidir la otorgación de contrato de entidades que su función como la NVDA, el SBDC, estas entidades que ayudan los negocios, pues entiendo que a través de estas entidades le van a asignar unos fondos para entonces ser el enlace para poder cualificar negocios locales que necesitan inversión de capital, no sé si para comprar maquinaria, para desarrollar ideas. Yo pienso que debería haber más dinero para eso que para otras cosas, porque hay dinero para vivienda, hay que reconstruir vivienda, pero eso afectará favorablemente la industria de construcción, pero eso es como que una vez que ocurra no va a seguir. Ahora, a medida que tú le des más, le permita a negocios locales invertir capital en generar productos nuevos o mejorar su oferta, pues eso tiene una repercusión más a largo plazo. O sea, una diversificación de empresas que le dé continuidad a la economía. Sí, sí, yo creo que donde mejor estar invertido es en las empresas que como quieran van a seguir produciendo productos y servicios al país. La otra cosa que me preocupa mucho es el tema poblacional, porque con el decrecimiento poblacional, cuando tú sabes que aparte esta inyección de capital, menos gente, menos gasto, y eso está comprobado en el mundo, donde muchas veces el crecimiento poblacional tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Aquí donde tú ves el tema de Estados Unidos, Estados Unidos, aunque es uno de los países más desarrollados, la ventaja que ha tenido y tendrá hacia el futuro, que va a seguir teniendo una población creciente, producto de la inmigración, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema político, pero la realidad es esa. Entonces, cuando tú ves a Puerto Rico, que se está enfrentando a una disminución de la población, eso va a tener un efecto negativo para el crecimiento del país. Bueno, cuando los Estados Unidos abrieron sus fronteras a través del río Hudson y llegó esa gran migración europea, ahí empezó a nacer el imperio. Sí. Diana, tú eres economista, y si alguien puede participar responsablemente en esta preocupación que tiene el ARRI y la Fundación Jesús San Nacer en cuanto a cómo la industria y el comercio, como suministro, debe de participar con las compañías contratistas en la reconstrucción de Puerto Rico. Sí, yo solo quería añadir un comentario. A raíz del huracán Katrina, emigraron 800 mil personas de las áreas de Katrina. Que eso no se comenta. Sí. Eso no se comenta. Y entonces, ¿cómo ellos lo han resuelto? Pues aún no lo han resuelto. Y ahí es donde viene la invasión de los migrantes. Pero pregunto yo, ese éxodo de 800 mil en la área que fue afectada por el siniestro Katrina, ¿no se ha recuperado a la fecha? La forma como se ha ido reemplazando esos posibles empleos es a través de los migrantes. Esa fue una de las motivaciones para llegar a raíz de una crisis. Entonces nosotros podemos motivar y es hora de empezar a hacer. Exacto. La inmigración de personas de las Islas del Caribe, de Sur y Centroamérica. Sí. Que tengan interés en venir a Puerto Rico. Sí, sí. Por ejemplo, si no fueran por los dominicanos, hay una serie de áreas en la construcción que estuviéramos huérfanos. Sí. Y vinieron los dominicanos a resolver ese problema. Y entre otras cosas, como es la historia de Estados Unidos, la cantidad de inmigrantes que vienen a resolver los problemas. O sea, Larry, tenemos que tener otro nuevo enfoque. ¿Qué tú recomiendas? Tú que eres un hombre de visión y mercadeo. Yo creo que el enfoque, la economía del conocimiento, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Cuando yo estuve estudiando con los muchachos, nos entrenaron a ser empleados, ¿verdad? No tuve... No empresarios. No empresarios. Bueno, aprendí a través del tiempo porque... Y muchas amistades mías que son empresarios es porque los papás los eran y lo aprendieron de ahí y aquí. Y en ese aspecto, yo creo que el gobierno, aunque sí hay mucho esfuerzo, hay que seguir empujando ese esfuerzo para crear una actitud empresarial desde chiquito. Los cursos básicos son muy buenos, pero a los muchachos hay que enseñarles cómo economía, cómo generar peso, cómo generar un dinero, qué es lo que es valor para crear... Porque la mayoría de ellos no tienen el ejemplo en sus padres o en sus vecindarios. Y esa es la ventaja que tienen. Y sí, por un lado, yo creo que el tema poblacional, Puerto Rico es un lugar magnífico. Y si la economía estuviera en otras condiciones, yo creo que habría tres veces la cantidad de personas que hay. Porque de verdad, vivimos en un país magnífico. Un paraíso. Un paraíso. Un paraíso. Bello. Y a veces lo que somos de aquí no nos damos cuenta, pero yo lo veo cuando converso con personas que no son de aquí, llegan aquí. Y tú los escuchas y lo sabes del tesoro que tenemos. Muy bien, así es. Señoras y señores, el tiempo se nos ha agotado. Larry Rugo con nosotros en la Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer. Muchas gracias. Hola, amigas y amigos. Al presentarte mis respetos y saludos, me siento feliz y contento de invitarte a que nos acompañe en esta programación, cuya visión y misión es el desarrollo de una economía estable basándose en el principal fundamento de inversión de capital nativo, balanceando la excesiva dependencia que tenemos con la inversión foránea, inversión que le damos la bienvenida, pero lógicamente nos preocupa que el país que dependa de la ayuda del exterior exclusivamente es un país condenado en algún momento a lamentar el hecho de no haber desarrollado una economía propia. Y en este mundo empresarial, nosotros entrevistamos a aquellas personas y empresas que de una forma directa o indirecta son parte del desarrollo de nuestra economía. Vamos hasta la más grande empresa o hasta la más pequeña empresa. Todas y cada una son de importancia fundamental en la integración de nuestra calidad de vida sujeta a nuestro presente y futuro. Y conocemos básicamente que el 70% de la nómina que se paga en Puerto Rico es responsabilidad de la pequeña y mediana empresa, honestamente, puertorriqueña. Así que usted patrocinando a esta está garantizando el trabajo suyo o el de un familiar y cimentando una economía para el presente y el futuro. Hoy nos place grandemente entrevistar a una joven, una de esas mujeres emprendedoras, que contra viento y marea ha mantenido su negocio y hoy cosecha el éxito de su esfuerzo. Y me refiero a Brenda Almodóvar, dueña del negocio Mosaic World Village, Bazaar. Brenda, los micrófonos son tuyos y gracias por compartir con nosotros el éxito de tu empresa. Cuéntanos, ¿qué es la empresa tuya? ¿Qué producto distribuye? ¿Cómo nace esa empresa y cómo se mantiene en forma exitosa? Sí, muy buenos días, señor Saab, a ustedes y a los amigos radioescuchas. Pues sí, la tienda World Village, Mosaic World Village Bazaar, es una tiendita bastante pequeña. Es una tiendita en condado de artículos hechos a mano. Todo es hecho a mano y artesanal de Puerto Rico y del mundo. Estamos localizados allí en la avenida Ashford frente al hotel Marriott y llevamos un año allí. La idea surge, yo estuve trabajando, yo trabajo mucho con desarrollo económico comunitario y siempre tenía como que la idea de tener un lugar, un espacio para ofrecer productos hechos a mano que tuvieran, que fueran de Puerto Rico, claro, gran parte de ellos y los otros que he traído de otros países que fueran certificados de comercio justo o fair trade, como se le conoce a nivel mundial. Llevamos un año en esta localización y nos va bastante bien. Tenemos más o menos nuestros clientes, tengo muchos clientes turistas por donde está la tienda, pero también tengo una clientela local de residentes del condado y también de personas que interesan comprar productos certificados comercio justo y van a la tienda. Sí, obviamente tenemos que llegar a la conclusión que Brenda promueve mucho la artesanía local y lógicamente no podemos vivir en una isla pequeña del nacionalismo, tenemos que también integrarnos al mercado internacional. Y de ese mercado ella importa aquellas artesanías de calidad. Cuando estamos hablando de Mosaic, estamos hablando de un establecimiento donde la dueña selecciona el producto artesanal de conformidad a un buen gusto a un precio competitivo, lógicamente nunca vamos a poder competir con los productos baratos que vienen de otros países, ¿no? No queremos mencionar los países por respecto a su ciudadanía, pero este tipo de artesanía tiene la magia de que es una combinación de precios razonables con una elegante terminación. Y Diana, que es una economista. Sí, yo tengo una pregunta para Brenda en relación que ella habla de que sus productos son hechos de manos contentas. ¿Tú podrías hablar más sobre lo que son manos contentas? Sí, sí, con respecto a lo que decía el señor Saad, lo que él muy bien señaló que los productos que puedes encontrar en Mosaic World Village Bazaar no compiten definitivamente con otros productos porque no son producidos en masa. Definitivamente son productos que son hechos a mano. En el caso de los productos que se traen de otros países, decimos manos contentas porque son productos de comercio justo. O Fair Trade. Esta certificación que es a nivel mundial, generalmente ahora mismo se hace en países en desarrollo, países con alto nivel de pobreza, y son productos certificados de aquellas personas, artesanos, artesanas que hacen la labor no fueron explotados, no fueron tratados con dignidad, se les respetan sus derechos humanos, se les da oportunidad de desarrollo, se les da oportunidad de mercado, se les enseña, se les acompaña también para que se desarrollen con el mercadeo, con las líneas de producción, y como un acompañamiento para que ellos salgan adelante, ellos y ellas. Así que las cosas, pues en general, yo puedo decirte si vas a la tienda, mira, esto fue hecho por tal grupo en Bangladesh, puede ser en India, tengo productos de, además de los de Puerto Rico, claro, de Kenia, Mozambique, México, Ecuador, y diferentes países, y en general te puedo decir, mira, esto fue hecho por tal grupo en tal país. El impacto comunitario de este grupo en su comunidad, en general, pues tiene un impacto comunitario, aporta al desarrollo económico comunitario del lugar, y cuando decimos manos contentas, pues son personas que como no son explotadas, si les trata con dignidad y se les respetan los derechos humanos, pues entonces están contentos y contentas de trabajar y de realizar esa labor, que saben que no solamente les ayuda al mundo, les ayuda también a ellos y a ellas a salir adelante y a apoyar a sus familias. Eduardo, te veo escuchar a la amiga Brenda, con mucho interés, ¿qué conclusión tú como joven sacas de estos grupos que a nivel internacional se unen para mantener una calidad del producto? Pues en verdad me encanta el concepto del negocio, de traer cosas de todas partes del mundo y también del capital local de Puerto Rico como tal, pero tengo una pregunta, ¿cómo usted compararía la calidad de los productos artesanales de Puerto Rico versus los de las otras partes del mundo que traen? En términos de calidad comparan igual, depende también, o sea, depende de lo que es, del tipo de artesanía que es, pero comparan de igual a igual. Yo diría que la comparación en precios es un poquito distinta, pues por el nivel de precios de los países versus el nivel de precios de Puerto Rico, que es más alto. ¿Y de dónde trae la mayoría de sus productos? Bueno, tengo una, la palabra, la tienda se llama Mosaic or Village Bazaar, pero el Mosaic viene, es mosaico realmente en turco, y eso es lo que yo quiero representar en la tienda, un mosaico de cosas del mundo y de Puerto Rico. De Puerto Rico tengo como una tercera parte de la tienda, desde Puerto Rico, porque como estamos localizados en condado, es un área turística también, que donde muchos de los turistas están buscando esas cosas en Puerto Rico. Eso es bien importante enfatizar, porque después del huracán ha venido mucha gente a apoyar, muchos turistas a apoyar la economía de la isla, y una de las estrategias que ellos tienen es decir, mira, yo estoy buscando productos, o sea, quiero comprar en local y comprar productos hechos aquí en Puerto Rico para apoyar la economía local. Y eso cada vez más es más importante, cada vez más lo dicen los turistas. Es totalmente cierto que eso sucede. La solidaridad con el pueblo puertorriqueño luego del desastre, Irma María, nos demuestra a nosotros que si el extranjero viene a ayudarnos a pagar un poco más caro la artesanía puertorriqueña, esa solidaridad debe de permear la mentalidad del consumidor puertorriqueño cuando va a adquirir los productos de su selección, sea la canasta básica de alimento o cualquier producto de lujo o no lujo, de primera necesidad. Pero es un ejemplo a seguir, lo que nuestra amiga Brenda Almodóvar dice que es su experiencia en su tienda Mosaic en el condado donde los extranjeros vienen y dicen queremos para ayudar a los puertorriqueños a artesanía local. Economista Dijiménez. No, que nos queda un minuto para darle la palabra a Brenda. No, pero le vamos a extender dos minutos más a Brenda. No, en relación a lo que el señor Satt decía y Brenda también, o sea, se está creando una conciencia a nivel mundial de la necesidad de apoyarnos mutuamente, que ese es el objetivo de este programa. O sea, necesitamos apoyarnos mutuamente aquí en Puerto Rico para sacar adelante la economía. Sí, exactamente. Quería también añadir, para contestar la pregunta de Eduardo, que también, pues además de Puerto Rico, tenemos cosas de muchos otros países. Te puedo decir, como dije antes, tengo mucho de India, porque India ha trabajado mucho con los grupos para certificar los fair trade. Tengo muchas cosas de Bangladesh, tengo de Irlandia, Cambodia. Ahora mismo, por ejemplo, esta pulsera que yo tengo es de Cambodia y el material es reciclado de artefactos de guerra, de la guerra que hubo en Cambodia. Esto es hecho de bomba y de bullets, de balas. Y eso es un grupo en Cambodia que hace trabajo, que recicla esos materiales para no solamente algo que fue desgraciado, ¿no? La guerra, pues aprovechar esos materiales y entonces hacer algo con ellos. Y de una vez, pues salir de la pobreza y tener, con lo que decía Diana, con respecto a la cuestión de solidaridad, pues eso es bien importante. Y el concepto de fair trade, precisamente sale por la necesidad de ser solidarios con nosotros los mismos puertorriqueños y puertorriqueñas y con el mundo. Entonces tratar de nosotros mismos decirnos quién crea, quién está haciendo las cosas. Porque a veces en el proceso de producción, pues nosotros no nos preguntamos quién hace esto y bajo qué condiciones. Simplemente, ay, mira, es que me gusta esto, está a un buen precio, los quiero. Pero a veces es bien importante tratar de ver quién está trabajando las cosas, bajo qué condiciones y qué cosas yo quiero comprar o qué apoyar con mi compra. Y eso es parte de lo que se quiere enfatizar del comercio justo. Bien, ¿pudieras comparar, sin lógicamente arrimar la brasa a tu sartén como buena puertorriqueña, la calidad de la artesanía india versus la puertorriqueña? Bueno, como mencioné, pues en calidad es que es diferente, ¿no? En India se trabajan tantos siglos, ¿no? De trabajo de distintas, este, con distintos materiales. En Puerto Rico, pues se trabaja de otra manera, tal vez más cerámica, más cosas, más tal vez tradicionales. Ahora, últimamente, hay muchas, muchas personas, este, trabajando artesanía distinta, como yo tengo, por ejemplo, pantallas recicladas de gomas de bicicleta de Puerto Rico. Tengo cerámica de Puerto Rico, tengo pantallas tejidas de Puerto Rico, tengo unas carteras, ahora mismo conseguimos un, trabajamos con un grupo de mujeres de adjuntas que a través de Connecting Path, que hace, tiene un proyecto Drop Your Jeans for Good, que es que se reciclan, hacen carteras con materiales reciclados, cortinas, las cortinas estas de shades, las cortinas para ventanas, ese material lo reciclan con maones y hacen unas carteras bien bonitas que están a la venta en Mosaic y son de adjuntas Puerto Rico, de un grupo de mujeres que salió después, que se formó después del huracán. Bien, amigas y amigos, ustedes han escuchado a Brenda Almodóvar, dueña de la boutique de artesanía puertorriqueña y mundial, artesanía de alta calidad, a un precio razonable, y nos complace promover siempre estas microempresas que trabajan y se le ingenian para desarrollar un servicio que si no existiera este tipo de establecimientos de buen gusto y de calidad, pues tendríamos que comprar la baratija más barata que vinieran de los países donde la producción es masiva sin considerar lo que es la elegancia y el estilo del producto. Gracias a Brenda Almodóvar por estar con nosotros y gracias a las amigas y amigos por haber escuchado tu programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer. Hola, amigas y amigos, de regreso al programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús San Nacer. Hoy aquí conversando con nuestra economista Diana Jiménez y nuestro joven panelista Edardo Unpierre, un joven que se integra voluntariamente a trabajar por y para Puerto Rico en esa temprana edad, así que con retoño como esto vaticinamos unos ciudadanos ejemplares en el futuro. Bueno, Diana, me deja asombrado la excesiva militancia que hay en la Cámara de Comercio en Puerto Rico para elegir a su junta de directores y al presidente entrante. Hay una actividad febril tan grande entre su membresía que los dos candidatos a la presidencia se disputan la posición haciendo un trabajo y una campaña que tal parece que estamos realizando unas elecciones para gobernador de Puerto Rico. Y qué pena que uno de los dos presidentes que aspiran a dirigir la Cámara de Comercio un día de estos no se puedan elegir como gobernador. ¿Qué falta hace que en Puerto Rico un empresario sea el gobernador? Y que los gobernadores entrantes y salientes se dejen asesorar por la salduría de un empresario coronado por el éxito de su negocio. Bueno, ¿qué te parece esa actividad tan febril en la Cámara de Comercio? ¿La habías visto en algunas ocasiones? Sinceramente, no. Había más complacencia, más confort. Ahora, este, se está confrontando una necesidad económica en Puerto Rico que la Cámara tiene que dar unas directrices y apoyar a los empresarios. Y está bajando de ese pedestal de estas instituciones muy poderosas. que se dedican a hacer su asamblea anual en los hoteles de lujo con un costo de cuatro o cinco mil dólares ese fin de semana y marginándose de su base que no puede ir a gastarse ese dinero. En este momento, la actividad que se está desarrollando en la Cámara de Comercio es que se está promoviendo desde la A a la Z en su membresía la participación y su responsabilidad ciudadana eligiendo los destinos de las personas que puedan dirigir esa institución centenaria que es la Cámara de Comercio. Y mirando desde ese punto de vista me gustaría que el joven Eduardo Umpierre me dé su impresión de esa militancia que comentábamos fuera de los micrófonos. Eduardo, vamos a ver, cuéntanos, cómo tú ves, cómo te gustaría a ti que todas las instituciones surtieran el efecto que hace la Cámara de Comercio con su militancia. ¿Tú estás solidario con ella? Bueno, yo estoy solidario con el hecho de ayudar a Puerto Rico a echar para adelante y lo que sea necesario pues en eso estoy dispuesto a ayudar y como veo que usted está haciendo constantemente. Y lógicamente cuando tenemos una institución como la Cámara de Comercio tan activa pues lógicamente estamos ayudando a Puerto Rico y a la juventud. Tú eres miembro de la fundación pero no eres miembro de la Cámara de Comercio. No, no lo soy. Bueno, Diana. Ni yo tampoco. Pero lo vas a hacer porque con esa militancia yo entiendo que van a arropar muchos nuevos a membresía. Bueno, pues nosotros le deseamos a todos y cada uno de los candidatos de la Cámara de Comercio que sigan en su trabajo buscando la forma de que la membresía a los socios de esa importante institución logren ellos sus metas. En la Fundación Jesús San Nacer estamos para servir a todas aquellas instituciones que trabajan dentro del marco de la democracia y la libertad para cimentar la economía de Puerto Rico a base del trabajo creador y honesto. Pues bien, Diana, que aparte de hablar de la Cámara de Comercio, me dice que está muy preocupado por la situación económica que tiene la aseguradora íntegra. Sí, sí, Integran ha servido de aseguradora para muchas empresas locales en Puerto Rico y entonces ahora mismo ellos están tratando de salir adelante pero tienen muchas obligaciones con esas empresas que tenían de clientes y no se está seguro si tienen el capital para sufragar todas esas demandas de clientes. Bueno, hay un déficit según dice la prensa el nuevo día de hoy de 50 millones de dólares estimados de insuficiencia de reaseguro de íntegra para responder las reclamaciones por Huracán Irma y María y eso estás hablando de una empresa local 50 millones de dólares pues puede ser un golpe muy fuerte. Es una pena que una empresa como Integran que su origen es una empresa de Estados Unidos que decidió no seguir sus actividades en Puerto Rico y este grupo de capital local adquirió los activos de la empresa norteamericana y ya Integran llevaba décadas y décadas sirviendo al pueblo de Puerto Rico como una empresa netamente puertorriqueña así que la fundación Jesús Sant Nacer en el programa Industria y Comercio en Acción le desea a la compañía íntegra que se pueda recuperar de esta difícil situación económica tú como economista cómo ves la posibilidad de que se reactive nuevamente o cuál es tu visión Integran va a tener que negociar con cada uno de sus clientes para poder llegar a un acuerdo en que las dos partes se beneficien porque si se mantiene el déficit pues no va a poder cubrir a todos y cuéntame cómo tú ves tú crees que pueda venir capital nuevo a inyectar y comprar parte de los activos de Integran sí sí de eso dependería de las exigencias de ese capital nuevo porque Integran tendría que negociar de nuevo vender parte de sus acciones a ese nuevo capital para que ayude a cumplir con las obligaciones que actualmente tiene o sea que hay esperanza de salvar esta empresa esperemos que sí acuérdate que de la esperanza vive el pobre y a todas estas compañías que Integran está en proceso de negociar con ellos el pago de las pérdidas pues tienen el alma en un hilo en este momento porque no sabemos cuál va a ser su final situación todos queremos y rogamos porque la compañía se pueda rehabilitar de esta situación y que tanto los asegurados como ellas puedan mantenerse vigentes en nuestro Puerto Rico bueno ahora nos toca entrar en el tema que te fascina a ti y a Eduardo el tema del cuarto aniversario de la fundación Jesús San Nacer que se va a celebrar el 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 30 de agosto en el centro de convenciones dije el cuarto porque es el cuarto conversatorio y es el quinto aniversario porque para uno son cinco años y para otro cuatro pues sencillamente porque en pleno ciclón no pudimos tuvimos que cancelar la la actividad del conversatorio y entonces pues eh hoy tenemos un quinto aniversario de fundación y un cuarto aniversario de conversatorio interés público y privado que pensamos hablar en ese conversatorio Diana cual es la la temática importante bueno la temática importante está compuesta por perdona por dos paneles en el primer panel básicamente estaría el licenciado Omar Marrero el ingeniero Manuel Lavoy y el licenciado Fernando Gil Enseñar que están relacionados a la infraestructura de Puerto Rico y al nuevo capital o sea o sea nosotros en la fundación Jesús San Nacer a través de sus programaciones radiales y televisadas hemos sido enfáticos y seremos y vamos a seguir esa práctica de hablar bien y y dar el aldabonazo ese toque al al a despertar al empresario puertorriqueño que esté pendiente de que esa millonaria cantidad de dinero que viene para la reconstrucción de Puerto Rico como consecuencia del desastre de Irma María no solamente beneficie a las compañías continentales sino que la mayoría de ese dinero se quede revitalizando a nuestra economía a través de los distintos suplidores locales porque no solamente es el contratista que gana el contrato sino esa empresa tiene que depender de los suministros de toda una gama variada de productos y servicios y en ese sentido tenemos que tener la precaución de que el dinero no entre por un puerto y se vaya por un aeropuerto y en forma significativa tenemos que tomar medidas cautelares junto con el gobierno para que la empresa puertorriqueña que tiene el derecho inalienable a participar de la mayoría de ese dinero pueda ofrecer sus productos y servicios Diana Eduardo tú como joven estudiante y líder de la fundación que tú aspiras de que haga el gobierno para que nosotros los industriales y comerciantes puertorriqueños podamos participar de esa bonanza de dinero pues claro estas son las oportunidades que nos brinden espero que distribuyan ese dinero de una manera justa y de la mejor manera posible para poder ayudarnos a todos y en este conversatorio encuentro que es un lugar perfecto para encuentro que el conversatorio es un lugar muy bueno todos los miembros que estén en la fundación deben de asistir los que puedan ya que pueden aprender un montón yo personalmente he estado en todas las actividades y sé que es tremendo lugar para poder estar alrededor de gente importante y aprender mucho de lo que ellos pueden dejarnos saber y pueden llevarle a cabo su no y adicionalmente que ahí está puedes decirme los nombres de los líderes del sector gubernamental ok pues en el primer panel podemos ver que está el licenciado Omar Marrero el ingeniero Manuel Lavoy y el licenciado Fernando Gil y para el segundo panel tenemos a Raúl Maldonado Tomás Rivera Chatz y Otmar Chávez o sea el primer panel es para hablar sobre el dinero y la participación de la industria puertorriqueña así que despierte con este albambonazo que estamos dando nosotros y el segundo panel es para hablar sobre las leyes que se discuten anualmente en el conversatorio agradezco a las amigas y amigos la atención prestada y el programa Industria y Comercio en Acción ha sido el principal defensor de aquellas áreas donde el comercio y la industria se ven afectadas y ahí estamos en la línea de batalla en pro del desarrollo económico nuestro gracias gracias